Bien, ya está. Ya, estimados estudiantes, ahí estaba revisando el módulo de ustedes, ¿no? En esta parte, bueno, ¿no? Los que asisten turno de mañana, turno de tarde, son los mismos temas también, ¿no? Es bastante, ¿no? No es poquito que digamos, ¿no? Me imagino que a ver, en la página 16, ¿no? El compendio del segundo bimestre del tercer grado. Estamos de acuerdo, ¿no? Ya, entonces, eso ustedes lo tienen, ¿no? Me imagino que de manera digital, ¿no? Ya, entonces, el día de hoy vamos a ir avanzando con los óxidos. Siguiente clase será, pues, ¿no? Por ejemplo, con los hidróxidos. ¿Qué más hay? A ver, hidróxidos, óxidos ácidos, ¿no? Y ácidos oxácidos. Y luego, ya, pues, ¿no? Esto lo van a desarrollar cada uno de ustedes. Entonces, una vez hecho la parte teórica. Para lo cual, pues, ¿no? Yo quisiera que se entiendan cada una de esas partes que les acabo de mencionar con claridad. Caso contrario, pues, no va a haber ciertas dificultades a la hora de resolver el examen, ¿ya? Para lo cual solicito, ¿no? O les pido que presten mucha atención y participen también, ¿no? No pregunten, etcétera. ¿No? No es tan complicado que digamos, ¿no? Por ejemplo, estas son fórmulas químicas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno es ingeniero químico, por ejemplo, te dicen, ¿no? Por ejemplo, un jarabe, ¿no? Un jarabe, no te van a decir, pues, no sabes qué. Desarrollo un jarabe, por ejemplo, para la infección al estómago, por ejemplo. No te van a decir así, sino cuando uno es ingeniero químico, ¿qué te dan? Solamente las fórmulas, ¿no? Entonces, tú tienes que determinar de qué es, o cómo se llama, por ejemplo, esta de acá, ¿no? O, por ejemplo, esta de acá, ¿cómo se llama? O, ¿cómo se lecturaría? Por ejemplo, esta de acá, ¿cómo sería? Entonces, eso nosotros tenemos que aprender. Ya esta parte es bastante amplia, estudiantes, ¿no? Bastante amplia, ¿ya? Porque primero se tiene que, ¿no? Se tiene que aprender a utilizar, ¿no? Las diversas partes de la tabla periódica. Para lo cual también solicito, ¿no? Compren una tabla periódica, ya sea físico. A veces mejor es físico, ¿no? A veces en digital, ¿no? Estás por ahí un poquito que... Incomoda también se podría decir, o dependiendo de cada uno de ustedes, ¿no? Pero yo prefiero a veces tenerlo en físico que digital, ¿no? Pero ya eso dejo a criterio de cada uno de ustedes. Ya en primer lugar vamos a partir de los óxidos básicos. Los óxidos básicos es la combinación, ¿no? De un metal más el oxígeno. ¿Ya? De un metal más oxígeno. ¿Ya? Entonces acá también dice, ¿no? Son compuestos binarios. ¿Por qué? Porque se mezclan dos compuestos de la tabla periódica. Formando por la combinación química del oxígeno con los metales. O los no metales, otros elementos, no, ¿ah? Solamente metal más oxígeno. La temperatura ambiental y posee enlace iónico para la forma. ¿Ya? Entonces, ahora un ejemplo vamos a hacer, ¿no? Para lo cual, bueno, ¿no? Voy a abrir tal vez un editor, ¿no? Por ejemplo, el MatCat, ¿no? Uno de los programas, ¿no? Que te calcula cualquier tipo de ejercicio que digamos, ¿no? Y hago como también el Excel, ¿no? Que es muy importante, queridos estudiantes. Entonces, estas herramientas, bueno, ¿no? Muchas veces ha sustituido, por ejemplo, a las calculadoras, ¿no? Que se tenían, ¿no? Actualmente, pues, ¿no? Cualquier ejercicio matemático acá se desarrolla, ¿no? ¿Por qué? Porque es automático, ¿no? Va multiplicando, va sumando, usted va indicando nada más. ¿Ya? Pero para desarrollar la parte, esa parte voy a utilizar este programa, ¿no? Aunque hay varios, ¿no? Hay varios. La idea es que se entiendan, ¿no? ¿Ya? Entonces, voy a utilizar como pizarra para la parte de... La parte de... A ver, a ver, ¿dónde está esto? A ver, esto no es... Este es el material de trabajo, ¿no es así? Entonces, para las funciones químicas, óxidos básicos. Voy a poner así, ¿no? Primera parte, óxidos básicos. Ya, si no se nota, me avisan, ¿ah, chicos? Ya, ahí está. No lo voy a pintar así nada más, porque... Un poquito nos va a quitar el tiempo, ¿no? Estar pintando todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, óxidos básicos. Me dice, ¿no? Es la unión de dos compuestos, ¿no? O de dos elementos. Uno de ellos son los metales. Ahí voy a poner, ¿no? A ver, metales. A ver, a ver, esto. Metal más oxígeno. Es igual a... Es igual a un óxido básico. Mira, básico. Es un óxido básico, la unión de esas dos, ¿no? Quedó... Estamos de acuerdo, estudiantes. ¿Ya? Metal más oxígeno es igual a un óxido básico. Barco. Muy bien. Entonces, bueno, no como en el material no hay un... Que digamos... Pero es suficiente, ¿no? Para ir avanzando. Acá tenemos ejercicios. Si nos sobra el tiempo, vamos aumentando también. ¿Ya? Entonces, la idea es que expliquemos esa parte y ya, pues, ¿no? El examen lo desarrollan ustedes. Ya, entonces, para lo cual también... Para lo cual voy a abrir mi tabla periódica. Aunque ustedes también igual, ¿no? Lo pueden descargarlo, ¿no? De la parte del internet. Que también igual le he buscado porque el físico no... No se va a notar por la cámara cuando les muestro, ¿no? Ya, entonces voy a buscar el material. A ver, ¿dónde está? Esto me parece. Bueno, se me ha eliminado, creo. Ya. Mira, conforme vamos avanzando, chicos, voy a ir indicando, ¿no? Por ejemplo, la tabla periódica es la tabla periódica. Imagino que ya la han visto algunos o se recuerdan del colegio, etcétera, ¿no? Pues, mira, vea. En este caso, los metales de transición. Son metales, ¿no? Los de color azul o celeste, se podría decir, ¿no? Ya, bueno, no estoy con lente. Está bien, ¿no? No, no me indican, ¿ah? Ya, esta parte es un azul oscuro, ¿no? También son los metales alcalinos. Ya, por ejemplo, alcalinos térreos. Los de color anaranjado. Entonces, conforme vamos avanzando en el curso, ¿no? Bueno, ¿no? Como está en el segundo bimestre, ya no se va a explicar la tabla periódica. Profesor Tito, disculpe, buenas tardes. Sí, dígame. Profesor, todos temitas que ya está hablando, está hablando ahorita, ya hemos repasado, creo que con esto va a ser tres veces a cuatro veces. Con la profesora Olenca ya nos hemos quedado para esta semana ejercicios y no sé qué habrá pasado. Ya, bueno. En este caso, ya pues, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres? O sea, faltaba ejercicio de todo. ¿Está bien? A ver, señorita, le escucho. Faltaba ejercicio, me dice, ¿no? No, ya hemos quedado que esta semana vamos a hacer full ejercicios. ¿De qué? ¿De este tema? Sí. Claro, lo que vamos a hacer es el ejercicio. Ya. Entonces, para eso estoy dando algunos detalles, ¿ya? Entonces, yo conforme avanza el ejercicio, bueno, ¿no? Voy indicando, ¿no? Qué partes son los metales. Entonces, hay que lecturar la tabla periódica para saber también, ¿no? Más o menos, a grosso modo, les estoy indicando. La tabla periódica, obviamente, ya lo han hecho, ¿no? Ahí les ha indicado, ¿no? De qué partes son los metales, no metales, etcétera, ¿no? Ya, por ejemplo, estos los de anaranjadito, dice, son los no metales. No, acá hay de hidrógeno también, es un no metal, ¿ya? Entonces, eso voy a ir indicando conforme voy desarrollando los ejercicios, ¿ya? Bueno, con mi persona vamos a hacer la parte teórica y al mismo tiempo la parte del ejercicio, ¿no? No lo vamos a dejar para última hora, ¿no? Más al contrario, se debe hacer el ejercicio inmediato, ¿ya? Y así iremos avanzando. Bueno, chicos, entonces, en esta parte, ya. Esta es otra tabla periódica que les muestro también. Hay varias en el internet. ¿Para qué esté descargado? Por ejemplo, para ver los estados de oxidación. ¿Dónde aparece el estado de oxidación? Por ejemplo, en esta parte, ¿no? O también conocido como las valencias. Valencias o estados de oxidación. En esta parte, ¿no? Este de acá viene el símbolo. Nombre es un hidrógeno. Peso atómico. Valencia. Número atómico. ¿De acuerdo? Entonces, igual, ¿no? En esta parte, por ejemplo, para potasio, ¿no? ¿Cuánto es la valencia o estado de oxidación? Más uno. Por ejemplo, para hierro, ¿no? Sus estados de oxidación es más dos y más tres. ¿De acuerdo? Cobre también, ¿no? Más uno y más dos. Y así. Eso yo debo ver en mi tabla periódica. ¿Ya? Por ejemplo, del rutenio, más tres y más cuatro. ¿No? Entonces, así igual, ¿no? Para, por ejemplo, por el escandio, por ejemplo, más tres, ¿no? Y eso voy a ir viendo conforme hago el ejercicio. ¿Ya? A ver, vamos a hacer ese ejercicio que está en Sojita. A ver, acá. En esta parte. ¿De dónde está el módulo? Esta de acá. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿cómo se obtiene esta parte? ¿No? Eso es lo que debo saber primero. ¿No? Por ejemplo, este de acá es el óxido de sodio. ¿No? Esa, nombrarlo también vas a aprender, ¿no? A ver, ¿cómo sería? A ver. Ya. Ahora, entonces, el óxido viene a ser, dice, la mezcla del metal más oxígeno. Voy a decir, entonces, estimados, sodio. Ahí está el sodio. ¿Qué más? Voy a decir, más oxígeno. ¿Qué te va a dar? A ver. A ver. ¿Qué va a resultar? Más oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a resultar de ahí? A ver, a ver, a ver. Voy a decir. Un óxido básico, profesor. Claro. Entonces, voy a decir, ¿no? Oxígeno. Siempre con que Valencia trabaja el óxido. ¿A quién me dice? Profesor, ahorita no está en comitabilidad, pero está en otro lado. No, no está en comitabilidad. Bien. Ya, bueno. Entonces, mira, como les acabo de mencionar, voy a poner acá, ¿no? Ejercicio 01. Ya, este es el primer ejercicio. ¿De acuerdo? Primer ejercicio. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Voy a hacer un óxido básico. Con un metal, por ejemplo, el sodio. Voy a poner acá, ¿no? Sodio. Na, sodio. En esta parte voy a poner más. Más. ¿Qué cosa será? A ver. Más. El oxígeno, profesor. Claro. Más oxígeno. Por acá voy a ir con el oxígeno. Con el oxígeno. Ya, entonces, acá con mayúscula, oxígeno. A ver, el oxígeno siempre trabaja con valencia menos 2. Uno, profesor. Ya, no se vayan a olvidar. También aparece en la tabla periódica, ¿no? Del oxígeno. Ahora vamos a buscar, a ver, si es cierto, ¿no? Esta de acá, está por acá, oxígeno. Ahí está, mira, a ver, tiene una valencia menos 2. Es la única valencia que tiene. De acuerdo, entonces, por eso pongo ahí menos 2. Y el sodio, también, ¿no? Lo voy a visualizar del sodio. Por acá está sodio. Esta de oxidación solamente tiene más 1. Tiene 1, profesor. Ya está. Entonces, ¿dónde va a ir eso? A ver, voy a ponerlo en esta parte. Como exponente, ¿no? A ver, voy a eliminarlo esto. Ya está. Entonces, voy a ponerlo, ¿no? Sodio. ¿Ya? La estado de oxidación del sodio sería más 1. De acuerdo, más 1. Eso se sobreentiende, profesor, ese más 1. Ya, o así nomás también, ¿no? Normal. Ya, no hay problema. Ya, pero en algunos libros, si es que van a encontrar con más 1, entonces es lo mismo. Ya, es lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar, estimados estudiantes? Acá ya tengo un no metal más el oxígeno. Y ya es un óxido básico. Entonces, ¿cómo se resuelve? A ver. Este 2 pasa como subíndice de sodio. Ya, entonces voy a decir, ¿no? A ver, en este caso. A ver, voy a decir, ¿no? Sodio. Entonces, voy a decir como subíndice quedaría 2. Este 2 pasó acá. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Me falta escribir el oxígeno. A ver, el oxígeno. Este 1 pasará como subíndice. Como la señorita menciona también, ¿no? Se sobreentiende. Ya no se le debe colocar este 1, ¿no? Entonces, ¿quedó claro, no? Este 1 en aspa, ¿no? Pasa acá. Y este menos 2 pasa con signo cambiado. Finalmente, ¿no? Este 1, como ya se sobreentiende, voy a poner así, ¿no? Sodio. Sodio con subíndice 2. ¿Ya? Con un subíndice más 2. ¿Quedó claro? Y a su costado quedará, ¿qué cosa? ¿Qué me falta? El oxígeno. El oxígeno, el oxígeno. Ya está. Entonces, estudiantes, así quedaría, ¿no? Así se formaría la llamada... Óxido básico. Óxido básico. Ese es el primer ejercicio. La siguiente clase vamos a detallar cómo se va lecturando. ¿No? Vamos a hacer unos 5 ejercicios. Ya, pues, ¿no? Lo resto es para ustedes. ¿Ya? Entonces, hay un segundo ejercicio por acá. Como ven, no es tan complicado que digamos, ¿no? Es sencillo. El ejercicio número 2. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte vemos también en la diapositiva, ¿no? Ahí que se nos muestra. Por acá creo que está. Ahí está, ¿no? Es lo mismo. Ya, entonces, se ha formado el óxido de sodio. ¿De acuerdo? Entonces, ahora con hierro, ¿no? Ahí está el hierro. Entonces, acá también voy a poner, ya. A ver, en este caso, sería... Estados de oxidación. ¿Qué estado de oxidación del sodio tiene? Azul. Único tiene, ¿no? Entonces, en este caso voy a decir, ¿no? En este caso, voy a trabajar con el hierro. FE, ¿no? Ya, FE. A ver, FE. ¿Con qué? A ver, voy a trabajar. A ver, el FE. ¿Cuántos estados de oxidación o valencias tiene? Más 2 y más 3. Entonces, voy a poner igual, ¿no? Acá, voy a decir, hierro. A ver, con mayúscula, ¿no? Hierro. Esto sería... A ver, vamos a trabajar primero con la valencia 2. A ver, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con la valencia número 2? A ver, voy a decir más. Ese metal voy a unir con otro oxígeno, ¿no? Oxígeno, oxígeno. Acá voy a poner el oxígeno. A ver, a ver. El oxígeno también siempre con menos 2, ¿no? Ya les acabo de indicar. Menos 2. Ya está. Entonces, profesor, voy a... Y acá, ¿no? En esta parte voy a decir, a ver. Estados de oxidación de la parte de hierro. Hierro tiene como estado de oxidación más 2. Y también tiene más 3. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, mira, a ver. El hierro lo estoy trabajando con más 2. No lo estoy trabajando aún con más 3. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a quedar trabajando con el más 2? Entonces, metal más oxígeno sería oxígeno siempre con menos 2. Entonces, va a resultar de la siguiente manera, ¿no? Más o menos así. Entonces, voy a decir, ¿no? Hierro. A ver, hierro. Con un subíndice, ¿no? Este 2 baja en la parte del hierro, ¿no? Ahí está, 2. Bajaría. Me va a quedar así. Y acá, el oxígeno. Me va a quedar también así. ¿Ya quedó claro? Así me quedaría, ¿no? Este 2 baja acá. Y este menos 2 baja como subíndice de hierro. ¿Ya? Mírame. Tiene mitad ambos. Lo puedo sacar mitad. Mitad de 2, 1. Mitad de 2, 1. 1, 1 quedaría. Entonces, como mencionaron por ahí, ¿no? Como ya se sobreentiende cuando es 1, ya no se le coloca. Entonces, ¿cómo automáticamente me va a quedar? F. Y O nomás, profesor. Así me va a quedar. Muy bien. ¿No? Así me va a quedar. ¿Quedó claro? Y ese es lo que es. Sí, profesor. Y ese es lo que se ve en mi material. También ahí está, ¿ven? Profesor, para 3 no lo ha hecho. Pero lo vamos a hacer. ¿Ya? Lo vamos a hacer. ¿A qué pasaría si utilizamos la valencia 3? O está de oxidación. La 3. Entonces, voy a poner por acá. Para no demorarme, ¿no? A ver. Tal vez por acá. Un ejercicio número 3, ¿no? Ejercicio 3. En este caso, me dice, hierro. O acá lo voy a borrarlo, ¿ya? Voy a decir, estoy trabajando. Trabajando con estado de oxidación de hierro, ¿no? Estadio de oxidación. Acá voy a poner sino, ¿eh? De Fe. Trabajando con más 2. Estadio de oxidación de Fe. Tal vez no se va a entender si no, ¿no? Más 3. ¿Por qué más 3? ¿Por qué 2 y más 3? Porque tiene 2, pues, ¿no? Ya está. Entonces, en este caso, está de oxidación de hierro con más 3. Entonces, lo cambio esto nada más, pues, ¿no? Como dijo la señorita, ya no lo voy a poner el signo positivo, ¿no? Pero si encuentran en algún texto, bueno, ya ustedes ya saben, ya, ¿no? Ya, entonces, ¿qué más? Un metal más oxígeno. Entonces, me va a resultar. Este 3 pasaría por acá, ¿no? Como subíndice del oxígeno. Este menos 2 pasaría como subíndice de hierro. Mírale. Profesor, ¿acá puedo simplificar o no? No, no. No se puede. No, profesor. 2 tiene mitad, pero 3 ya no tiene. 3 tiene tercia, pero 2 no tiene tercia. Entonces, quedaría así nada más. ¿Ya? Por ejemplo, este es óxido férrico, ¿no? Eso, la próxima clase vamos a desarrollar. Y óxido ferroso, ¿no? Terminación oso y terminación ico. Le voy adelantando, ¿no? ¿Por qué oso? Porque trabaja con el menor valencia. ¿Por qué termina en ico? Porque es mayor, profesor. Con el mayor. Ya, eso es la siguiente clase. O si nos alcanza el tiempo, lo vamos a desarrollar. Y algunos otros ejercicios más, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, de la misma manera, este de acá, bueno, ¿no? No hay en nuestro archivo. Voy a ver, a ver, a ver. Ya. Acá para el plomo, ¿no? También está haciendo eso, ¿no? Acá también igual sería, ¿no? Óxido. Profesor, tengo una duda en el ejercicio anterior. ¿Dónde? Acá. ¿En cuál de ellos? La F, E, que está, este, al cubo. ¿Eso no baja como negativo, profesor? No, pero es positivo, pues acá. ¿Solamente los negativos nomás bajan para positivo? No, no, no. No, no. Cuando es negativo también, igual baja con signo cambiado. Ya. ¿Y cuando es positivo, así nomás baja? Igual también, así nomás hacia abajo. Ah, y solamente es cuando es negativo, baja con el signo cambiado. Ya, profesor. Ya. Ya está. Entonces, continuamos, ¿no? Con el ejercicio. A cuatro. ¿Ya? Si alguien de ustedes, tal vez, ¿no? Profesor, PB, ¿qué significa? Para eso hemos mostrado la tabla. PB debe estar por acá, ¿no? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No veo. ¿Quién me ayuda? Mmm, acá está, ¿no? Plomo, profesor. Plomo, ¿no? Ahí está, ¿ve? Entonces, si alguien lo conoce. Igual, ¿no? Mírenme, ahí está el plomo. Igual sus valencias también, ¿no? Les he mostrado. Valencia de plomo. A ver, ¿dónde está? Ahí está, ¿no? Dos y el cuatro. Más dos y más cuatro. Entonces, esas son las valencias para plomo. Más dos y más cuatro. Y eso es lo que está mostrando también en su módulo, ¿no? Más dos y más cuatro. Y como dice, como es positivo y es necesario. Ya está. Entonces, estimados, acá voy a copiar nada más, ¿eh? Voy a ponerlo por acá. Y apenas hierro, ¿no? Si no es plomo. E-B, ¿no? A ver, este no parece. Supín, dice. E-B. Esta de oxidación dice, más dos. Y como también tiene, más tres. ¿De acuerdo? O dos y cuatro, me parece que era. A ver, a ver. Ya me ayudan. Dos y cuatro, ¿no? Ya está. Dos y cuatro. Listo. Entonces, del plomo. Acá voy a poner plomo también, ¿no? P-B. Plomo. Ya está. En este caso, voy a trabajar, a ver, con la menor. Como exponente, estimados. Voy a poner dos. De plomo. Ya, estoy trabajando con dos. Y el oxígeno siempre trabaja con, cosa, con menos dos. Menos dos. Ya, entonces, me va a quedar así, ¿no? Va a quedar por acá. Plomo. Como he mencionado, plomo. Plomo baja como dos. Ya está. Plomo, oxígeno. Entonces, este dos bajará como subíndice del oxígeno. Este menos dos bajará como dos. Último, positivo, dos. A ver. P, me lo voy a decir bien. P-B, plomo. Bajará como subíndice dos. ¿Quedó claro? Este dos bajó acá. Este dos bajó acá. Entonces, acá, ¿no? Ambos pueden simplificarse. A ambos puedo sacar mitad. Entonces, voy a decir, ¿no? Plomo. Plomo. Más el oxígeno. Así me quedaría. ¿No? Plomo más oxígeno. Y ese es lo que debo. Se debe mostrarse, ¿no? Se debe mostrarse. No sé si formato. Estoy trabajando con más dos. ¿Ya? Estoy trabajando con más dos. Y eso se debe mostrar en la... En esta parte, ¿no? Ahí está, ¿ver? Plomo, oxígeno. A ver, a ver. Eso es. A ver, a ver. Ah, ya. Este, ¿por qué me está quedando así? Porque está trabajando con la cuatro. Nosotros estamos trabajando con la dos. A ver, ¿qué pasa si trabajo con estado de oxidación? Más cuatro. Ovalencia cuatro. A ver, acá voy a poner... Esto será, profesor, otro ejercicio, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, este es el ejercicio cinco. Está bien, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En este caso, voy a trabajar con la parte de... Este lo voy a borrarlo. Voy a ponerlo. Ninguno. Voy a trabajar con el estado de... Ovalencia. Cuatro. ¿Ya? Entonces, esto de acá ya no es dos. Este es profesor cuatro. Y... El plomo con valencia cuatro más oxígeno con valencia menos dos. Metal más oxígeno. Sería... Este dos pasa acá. Este cuatro pasará acá. ¿Quedó claro? Este cuatro está bajando como subíndice del oxígeno. Este menos dos como subíndice del plomo. ¿De acuerdo? Entonces, acá puedo sacar mitad, ¿no? Sí, profesor. Mitad dos, uno. Mitad cuatro, dos. Ya, muy bien. Acá me va a quedar... Me va a quedar acá... Ya, acá me va a quedar dos. Acá me va a quedar uno. ¿Cuál va a quedar dos, no, profesor? Mitad, ¿cuánto sería? De dos, uno. Mitad de cuatro, dos. Entonces, profesor, este uno ya no se coloca, pues, ¿no? Entonces, voy a copiarle para que tal vez tengan en cuenta el momento de estudiar, ¿no? Entonces, este uno ya no va, pues, ¿no? Así nada más quedaría. Y esta parte está en mi módulo, ¿no? Ahí está, ¿ve? Plomo oxígeno 2. Plomo oxígeno 2. Ya, estimados, entonces, ya vieron cómo se trabaja, ¿no? Cómo se trabaja. Y acá también lo voy a poner así, ¿eh? Voy a pintarle para que quede claro, ¿no? Profesor, acá estoy trabajando con cuánto. Acá trabajo con la menor. Acá en el ejercicio 3, trabajo con, a ver, más 2, coma, más 3. Estoy trabajando con esto. ¿Ya? Quedó claro, ¿no? Ahí está, ¿ve? Acá, ya está. Acá también igual para plomo con más 2, trabajo. Luego, en el ejercicio 5, con la valencia, más 4. No sé si hasta esa parte quedó claro, todo entendido. Hemos hecho 5 ejercicios. ¿Ya? 5 ejercicios. A ver, no sé si habrá alguna pregunta, estimados estudiantes. Todo está claro, algo que falta. Ya, continuaremos entonces, ¿no? Si no hay ninguna otra pregunta. Cuando tiene un solo estado de oxidación, dice, o una sola valencia. ¿Ya? Cuando tiene un solo estado de oxidación. Acá observo aluminio. No, a ver, vamos a ver, ¿ya? Voy a llevarlo también a esta parte. Para ir avanzando. No, que un poco, muy grande, ¿no? Ya, conforme, vas a hacer con esto ejercicios también, ¿no? A ver. No puedo llevar, creo, ¿no? Un poquito más grande. Ya está. En cuanto, cuando tiene un solo estado de oxidación, dice, aluminio, sodio y calcio. Ay, chicos, por acá no hemos hecho el aluminio. No, no hemos hecho el aluminio. Aluminio también es un metal. Entonces, voy a tener, ¿no? A ver, voy a escribir en esta parte. Ahora sí vamos a nombrar ya. A ver, ¿cómo sería para nombrar, ¿no? Cuando tiene un solo estado de oxidación. Atento, ¿eh? El otro, ya quedó claro, ¿no? Ya quedó claro. Voy a poner un ejercicio. Vamos a poner esto también, ¿eh? Ya, un ejercicio uno. En este caso, me dice aluminio. Al, ¿no? Aluminio. Ya, a ver. Alguien, ¿a quién me dice? A ver, está de oxidación del aluminio. Veo la tabla, pues, ¿no? Si no, si no sé qué elemento tiene el aluminio. Por acá voy a buscar el aluminio. ¿Dónde está aluminio, 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 aluminio? A ver, chicos, ¿a dónde está aluminio? ¿Dónde está aluminio? A ver, estudiantes. ¿Dónde estará? A ver. ¿No? Mírame, buscando. Acá aparece un solo estado de oxidación o valencia. Más 3. ¿No? No sé si logran visualizarlo. Ahí está, mira, ¿ve? Es más 3. Entonces, en este caso, va a trabajar con estado de oxidación. Más 3. ¿No? Como dijeron, por ahí ya, ¿no? Es. Ahí, chicos, se ve la clase, ¿no? No sé. Sí, ¿no? Ya, bueno. Entonces, está trabajando con estado de oxidación más 3. Ya está. O sea, acá también igual, ¿no? ¿Cómo va a quedar? Este 2 pasa como subíndice del aluminio. Voy a poner acá al. A ver, a ver, a ver, a ver. Al. Aluminio. Entonces, este menos 2 pasa acá. Este 3 pasará a esta parte. 3. ¿Ya está? Entonces, ¿cómo vamos a nombrar en este caso? A ver, ¿cómo vamos a nombrar cuando tiene un solo estado de oxidación, dice? Entonces, a ver, vamos a decir, ¿no? Como acá vemos al metal más unido al oxígeno, entonces no te vayas a olvidar. La primera palabra viene a ser óxido. Óxido de, ¿qué cosa? De aluminio. Eso sería, estimados estudiantes, el nombre que recibe esta fórmula. O esa propiedad, esa fórmula. ¿De acuerdo? Aluminio. Y ya está. ¿Quedó claro, chicos? Listo. Para el sodio, por acá creo que lo hemos hecho también ya. Voy a copiar nomás ya, a ver. Acá está, mira, a ver. Está por acá. Es tan sencillo, ¿no? Tan sencillo. Este sería el ejercicio 2. ¿Para qué? Para el sodio. Está de oxidación más 1. O sea, ahí está más 1. Este 1 pasa acá. Este menos 2 pasa acá. Y quedaría así, ¿no? Este 1, claro, ya se sobreentiende. Profesor, ¿tiene un solo estado de oxidación también? Claro, por supuesto. Tiene un solo. O uno solo. ¿Y a dónde lo voy a buscar eso? En la parte de mí. En la parte de mi tabla periódica. Sodio, mira, tiene más 1. Valencia, más 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a recibir los que tienen valencia un solo elemento? O una sola valencia. Con la palabrita óxido. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Óxido de, ¿qué será? Ya no es aluminio. Aluminio. Óxido de este hay. Sodio, ¿no? Óxido de sodio. Ya está. ¿De acuerdo? Entonces, quedará óxido de sodio. Mira, tan sencillo nada más, ¿no? Cuando tiene una sola valencia, no me preocupo, ¿no? Si va a ser oso o ico, ¿no? O hiperoso, hiperico, qué sé yo. No me preocupa. Lo que no, no me preocupa. Solamente pongo la palabra óxido y a su costado el nombre del elemento aluminio. Óxido de sodio. Ya está. Mira, óxido de sodio. ¿Cómo es, no? Ya vamos demostrando todos estos ejercicios, ¿no? Qué tan sencillo es nombrar una fórmula de óxido. En este caso, calcio. Calcio, bueno, no hemos hecho. Ya vamos a hacerlo, a ver acá. Resolviendo con el ejercicio o parecido a lo que hemos hecho, ¿no? Nos quedan unos minutos. Ejercicio número 3. ¿Cómo ya voy a ir nombrándolos, no? ¿Ya? En este caso, calcio. Calcio es CA, ¿no? Queda claro. CA. Voy a poner esto en mayúscula. Calcio. ¿Está de oxidación del calcio? Obviamente también, ¿no? En la tabla periódica, calcio, mira, ve. Está ahí, ¿no? Más 2. Entonces digo, ¿no? Profesor, está de oxidación de calcio es más 2. A ver, más 2. A ver, esto de acá. A ver, se me ha desactivado. Numérico, ¿no? Ya. Ahí está. Entonces, está de oxidación del calcio, estimados estudiantes. ¿Cuánto sería acá? 2, pues, ¿no? Este 2. Y el oxígeno trabaja siempre con menos 2. Este 2 pasa por acá. Este 2 pasaría acá. Y ya está. Profesor, sacando mitad, ¿cuánto sería? Sería así, ¿no? Así me quedaría. ¿Quedó claro, chicos? Así me va a quedar. A ver, mejor voy a borrarlo. Óxido de... No, no, no. Sodio. No, calcio estamos, ¿no? A ver, a ver. Acá. Calcio. A ver, ¿por qué no quiere escribir grande? A ver. ¿Cómo voy a escribir? Calcio. Ya está. Calcio. Acá, como subíndice tenía... Acá tenía 2. ¿Quedó claro hasta esa parte? ¿No es así? Este 2 pasa acá. Este menos 2 pasa con signo cambiado. Y finalmente sería, ¿no? Calcio. Oxígeno. ¿Ya? Calcio, oxígeno me va a quedar. La mitad, 1. La mitad, 1. Cuando es 1, ya no se le coloca, ¿no? Entonces, ¿qué nombre va a tener? Óxido de... ¿Qué cosa? Calcio. ¿Quedó claro, chicos? Sí, ¿quedó claro? Sí, profesor, quedó claro. Cuando tiene un solo estado de oxidación, ¿ah? Cuando tiene un solo estado de oxidación. Ya participo, un solo estudiante, ¿no? A ver, los demás chicos, a ver. Nos quedan unos minutos nada más, ya, ¿no? Nos quedan unos minutos. Ahora vamos a hacer un ejercicio. A ver, a ver, acá. Ya. Este es el módulo. Ya, pues, ¿no? La siguiente ya haremos cuando tiene dos estados de oxidación. ¿No? ¿No? Y así iremos avanzando, pues, ¿no? ¿No? Acá, por ejemplo, le ha faltado, ¿no? No solamente hay con dos. Puede haber con tres, con cuatro estados de oxidación. ¿No? Entonces, esa parte también lo vamos a profundizar a la siguiente reunión que tengamos, ¿no? Ya, chicos. Entonces. Ya, pues, ¿no? Ahí vamos a quedarnos. A ver, estimados. No sé si habrá alguna pregunta. Alguna duda. Algún comentario, tal vez, con respecto a la clase. Ay, chicos. ¿Habrá algún comentario? Nada, profesor. Todo está claro. Y bacán cuando enseña con paciencia, con calma. Ya, muy bien, estudiantes. Entonces, cualquier inquietud o algo que mejorar me lo hacen saber, ¿no? Como les he dicho. ¿No? Eso va a meritar a que yo también aprenda, ¿no? Aprenda y, ¿no? Me imagino que yo también no soy perfecto, ¿no? Ninguno, ¿no? De tanto ustedes, ni como mi persona, ¿no? Hay muchas cosas por aprender todavía también, ¿no? No, eso no significa que el docente tiene la última palabra, ¿no? Nos podemos equivocarnos por ahí en algo y ir mejorando también, ¿no? Espero que esta clase haya sido de gran utilidad y repasen, ¿no? Este tema, como les digo, es amplio, ¿no? Por ejemplo, para el gastritis, ¿no? El hidróxido de aluminio. No sé si habrán escuchado, ¿no? Por ejemplo, si un ingeniero te dice, ¿no? O un químico farmacéutico te dice, ¿no? Cómprate hidróxido de aluminio. Entonces, ¿cuál será la fórmula? Ustedes ya lo pueden determinar mediante esas fórmulas, ¿no? Por ejemplo, la fórmula, por ejemplo, de la cerveza, ¿no? O del alcohol, etcétera. Sale a partir de esas fórmulas que estamos haciendo y lo que vamos a ir viendo, ¿no? Clase tras clase. Muy bien, estimados. Entonces, si no hubiera ningún comentario, tal vez, o habría, a ver, ¿alguien? Comentarios, dudas, algo que mejorar. Nada. ¿Todo está bien? Nada, profesor, todo está claro. ¿No? ¿O debo hacer más ejercicios? ¿Todo está bien, profesor? No, me entendí eso. Más difíciles, no sé, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, en este caso, entonces, ahí nos vamos a quedar. Ya son seis en punto de la tarde. Ya, pues, ¿no? Si ya será en una próxima reunión. Y no se olviden, la clase queda grabada. Ya voy a detener la grabación. ¿Ya?